tener esta instancia de encuentro, digamos, con ustedes y de hecho también agradecerle a Diego, a Santiago y fundamentalmente acá a Marcelo porque a través de él hemos, o podemos, como decía Jorge antes, llegar y estar, como por ahí nos gusta decir, en territorio, más allá de que por ahí la distancia y la superficie de nuestra provincia es muy grande, tenemos que estar en todos lados, ¿no? Y bueno, la verdad que, como decía Jorge, también es muy contento por el avance que vemos hoy de nuestros planes, ¿no? Hoy vinimos a hablar de lo que es el acueducto de Biori Home, la segunda etapa, y la verdad que este acueducto es posible gracias a que, como bien decía Jorge, hubo una planificación que se empezó a atrasar allá por el año 2008 y que hubo una planificación de nuestros 11 acueductos porque nosotros tenemos, como siempre decimos, en cada tema de la vida cotidiana y desde el gobierno un plan estratégico y dentro del marco de ese plan estratégico tenemos la planificación de los acueductos porque esta planificación que tenemos y con un horizonte a 30 años nos va a permitir, y como siempre decimos, llevar agua de calidad y cantidad a las 365 localidades de la provincia. Agua del río Paraná, agua de un río que, como todos ustedes saben, es el tesoro, digamos, de nuestra generación y de muchas más que vengan por delante, ¿no? Entonces, creemos siempre, y hace muchos años siempre decíamos que teniendo un río en toda la extensión de la provincia, ¿cómo no aprovecharlo para justamente darle agua a todos los habitantes de Santa Fe? Bueno, eso fue y será posible a través de este plan, plan de 11 acueductos que estamos llevando a cabo, de los cuales hoy decimos que ya 6 están ejecutados o en ejecución. Nosotros cuando ahí estamos viendo el mapa de la provincia con 11 acueductos y vemos que en ese esquema que se ve, tenemos 5.000 kilómetros de cañería que están proyectadas para hacer en toda la superficie de la provincia. Hoy podemos rendir cuenta de que de esos 5.000 kilómetros ya tenemos ejecutados 1.000. 11 acueductos de los cuales, como decíamos antes, 6 están en ejecución o ejecutados y viniendo desde el norte hacia el sur. Y como siempre, por ahí lo ponemos de ejemplo porque, como bien decía Jorge, nosotros, desde el gobierno del Frente Progresista, no nos interesa, digamos, si el habitante de una localidad forma parte de una ciudad o de un pequeño paraje. Nosotros entendemos que los derechos le corresponden a todos los santastecinos y por ende tenemos que llegar a todos, a todos los puntos, ¿no? Entonces, cuando nuestro primer acueducto que construimos y terminamos es el que le llamamos del norte de Santa Fisina, el de la Acuña Boscosa, que justamente da agua potable a 8 localidades del norte provincial, de la Ruta 3, desde la localidad de Galabato hasta Los Amores. Son 150 kilómetros de acueducto en el medio de una población que parecía olvidada de la provincia. Y bueno, hoy ya están, hace dos años, teniendo este servicio tan elemental, digamos, para los tiempos que vivimos, pero parecía que no lo eran, ¿no? Hace casos, 8 años atrás, ¿no? Hoy podemos decir que ya está terminado y, digamos, estas poblaciones que son 11.000 habitantes. Cualquiera, por ahí, hubiese dicho en otro tiempo, ¿por qué hacer una inversión tan importante para 8 localidades que en la suma son 11.000 habitantes, ¿no? Nosotros, una decisión en aquel momento, como bien decía Jorge, de nuestros gobernadores anteriores, tanto Don Ernest Miller como Antonio Bocati, en el cual se definió que por el acueducto que empezábamos era por ese, ¿no? Y hoy también podemos decir que ese acueducto está terminado y estamos ejecutando y en la etapa de, quizás, de pruebas de la planta potabilizadora de lo que es el acueducto Reconquista en el norte de la provincia y ya para los próximos días empezamos a entregar agua a todas esas localidades que son aproximadamente 25 y podemos también mostrar ese acueducto y decir que es un acueducto que ya no es, como por ahí se dijo, una maqueta, sino que es un hecho, una calidad, ¿no? Porque el agua ya está llegando. Y lo mismo pasó acá con el de Río Lijón, la primera etapa, ¿no? La primera etapa del de Río Lijón fue el inicio de este acueducto que hoy estamos construyendo acá, pero que le dio agua a Santo Tomé, Sao Cerisco y el de Río Lijón. Ese es un acueducto que forma parte de este acueducto que hoy estamos construyendo hasta Rafaela. Para nosotros fue muy importante porque ese acueducto justamente tiene, como dijo antes Jorge, otra escala por la magnitud de la inversión. Hoy nosotros estamos hablando de que este acueducto, que después que el ingeniero Senza se lo va a comentar, con un poco más de detalle, tiene un, digamos, un costo a valor de este momento de 5.000 millones de pesos. Y la verdad que uno dice 5.000 millones de pesos y parece una obra que está fuera del alcance de cualquier presupuesto, pero como nuestra provincia está ordenada, financieramente hemos podido acceder a créditos internacionales. Y hoy a este acueducto lo estamos construyendo con dos créditos internacionales que son de los países árabes, el fondo de Abu Dhabi y del OPEC. Entonces hoy podemos decirles que este acueducto, que para nosotros también, como decíamos antes, forma parte de esta planificación que tenemos, tiene asegurada su continuidad, porque justamente estos fondos nos permiten a nosotros pensar en que no necesitamos, digamos, sacar dinero de nuestra cuenta, de nuestras cuentas corrientes, digamos, como para estar pagando estas obras, sino que justamente este producto lo van a pagar por lo menos dos generaciones, ¿no? Y así entendemos también nosotros la obra pública. Por eso decimos que a estas obras solo se pueden hacer con planificación, porque como decíamos antes, tiene un horizonte a 30 años y por más que parezca mucho, nosotros en este tiempo ya decimos que de los 5.000 kilómetros tuvimos 8.000. Entonces creo que de esa forma es una muestra y es lo que va a suceder seguramente acá en San Carlos dentro de 2 años que vamos a tener el agua y digamos que va a pasar un tiempito y quizás nos vamos a estar olvidando de cómo era la realidad antes de las perforaciones que teníamos acá en San Carlos, ¿no? Así que yo antes de pasarle al ingeniero Sincha como para que les comenten un poco el estado de avance y detalle más de la obra de la producto, quería recalcar lo que decía Jorge recién y que estuvimos también hablando con Santiago y más temprano que es justamente el tema de las redes internas, ¿no? Creo que cuando nosotros traigamos esta agua, que va a ser agua como decíamos de calidad, es necesario tener un poco adaptadas nuestras redes para que justamente no la perdamos en el camino. El acueducto es nuevo pero las redes nuestras tienen que estar un poco adaptadas para que justamente aprovechen al máximo posible. Y sabemos que nuestras redes por ahí de las distintas localidades, en este caso de San Carlos, tienen sus años y algunas hay que mejorar o optimizarlas y por eso estamos acá embarcados tanto con Santiago como con Jorge en el hecho de ver justamente cuáles son las cosas que hay que hacer para dentro de dos años, cuando llegue el acueducto, tener un poco optimizado este sistema. Así que sí, Jorge, vamos a hacer esto que vos estabas planteando y seguramente alguna otra cosa más, como lo que me planteaba Santiago también hoy. Y seguramente este tipo de encuentros los vamos a seguir teniendo porque a nosotros justamente nos gusta intercambiar y saber y siempre decimos que la mejor forma de ejecutar, incluso desde la planificación, es con la participación, ¿no? Los otros días estábamos hablando con una gente que había venido de Francia y que nos preguntaba cómo había surgido este plan del 11 Acueducto y nosotros recordábamos que en el año 2008-2009 hacíamos asambleas ciudadanas en los distintos nodos de la provincia y bueno, y uno de los principales proyectos que se nos planteó, que la sociedad nos planteó y que eso se traduzca en el plan estratégico fue estos proyectos de acueducto. Por eso creemos que más allá de las ideas y como decíamos, de la planificación que desde el gobierno hacemos, también es necesario refrendarla, digamos, en forma periódica con la comunidad y bueno, para eso estamos acá. Así que, bueno, si les parece podemos seguir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!